Porque somos Sociedad Corteña Desesperado, la libertad, momentos en que abandono mi soledad Te espero nunca, un tiempo desesperado, la libertad, momentos en que abandono mi soledad Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estará? Quisiera ver a tu obra, ¿cómo estará? Dios quiere poner las manos sobre la cima de Chinchina Y aquí divisa la tierra donde nació Dios quiere poner las manos sobre la cima de Chinchina Y aquí divisa la tierra donde nació Sobre una vez una roca lloraba sangre en mi corazón A ver la larga distancia que está mi amor Te espero nunca, un tiempo desesperado, la libertad, momentos en que abandono mi soledad Te espero nunca, un tiempo desesperado, la libertad, momentos en que abandono mi soledad Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estará? Quisiera ver a tu obra, ¿cómo estará? Dios quiere poner las manos sobre la cima de Chinchina Y aquí divisa la tierra donde nació Dios quiere poner las manos sobre la cima de Chinchina Y aquí divisa la tierra donde nació Y como lo baila, Walter Guerrero ¡Gracias! ¡Gracias!